Blanco en la mía El enemigo conoce nuestra ubicación Cargado y listo Véhiculo aliado derribado Descubrate desde el lugar Blanco ubicado Trenque aliado destruido Recargalo El enemigo no tiene vida Hemos sido detectados Enfócate en esta área Le dieron a nuestra munición Buen trabajo Deja extropección El enemigo no tiene dinero Queda esta No, no es parece No, no es posible No, no es posible No, no es posible El enemigo no es posible Queda esta Ya, no es posible Cuidado No, es posible Enfócido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Opticos listos! ¡Blanco fijado! ¡Listo para abrir fuego! ¡No más como ese y estarán acabados! ¡Cargado! ¡Hemos sido detectados! ¡Blanco en la mira! ¡Blanco en la mira! ¡Cargado en la mira! ¡Cargado en la mira! ¡Cargado en la mira! ¡Cantando! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Cantando! ¡Suscríbete! 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 Muy bien, soldados. Tenemos enemigos en el área. Tendremos que destruirlos o bien capturar su paseo. ¡En marcha! ¡Empójate desde el mar! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡Opticos listos! ¡Buscando en el área! ¡Listo para abrir fuego! ¡Listo para abrir fuego! ¿Está bien? ¡Listo para abrir fuego! ¡Listo para abrir fuego! ¡Scríbete! ¡Enemigo detectado! ¡Blanquría liberado! ¡Logramos perforar su blindaje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No podemos movernos! ¡Cayón listo! ¡El enemigo conoce nuestra ubicación! ¡Blanco desechado! ¡Cayón listo! ¡El enemigo solo le quiere ataque! ¡Podemos lograrlo! ¿Revieron a la oruga? ¡No sé cuánto resistirá! ¡Están tratando de capturar! ¡Ah! ¡Veiculo enemigo derribado! ¡Misión cumplida! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡No!